Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como si, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston Freeze J Balvin, Willy William, Beyoncé Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muñer Freeze No les bajamos, mas nunca paramos, eso tropa doy Y a mi donde está mi gente Me fue a bouger la tête Azul, are you with me Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go